para el gobierno. O sea, no vienen directamente, no es mi actividad. Vienen del gobierno, ¿para qué? Para incentivar a que yo continúe con mi forma de mejorar el ambiente. Están exentos del impuesto. Sí, pero llega el dinero al país, el país se le da al Estado, el Estado nos lo da a nosotros, por decir, pero son nosotros como los que recibimos ese apoyo, lo tenemos también que declararlo, nada más. Declararlo, es correcto, así es. Pero son exentos todos. Señores, hacerles una pregunta a ustedes. ¿Quién de ustedes todavía no es ruta empresa? No es. Que no esté trabajando como ruta empresa. ¿No están trabajando? ¿No? Ok. ¿Y quién de ustedes ya está trabajando como ruta empresa? Somos muy pocos. Ok. A mí, si yo estuviera en lugar de ustedes, a mí me gustaría pasarles cinco minutos el micrófono para que nos dijeran cómo les ha ido. A ver, decirnos cómo les ha ido, qué cambiaría. En el Canal Parlamento, trabajamos para que estés bien informado del acontecer parlamentario y la actividad de los diputados. Sus iniciativas, reformas, foros, debates y sesiones. Sintoniza Canal Parlamento en el 17.3 de televisión abierta y a través de todas nuestras plataformas. Estamos en todas partes, en todo momento, Canal Parlamento, la Cámara de la Gente, Congreso de Jalisco. En Canal Parlamento, establezcamos contacto con nuestros pies. El 50% de la relajación de todo tu cuerpo está en tus pies. Lo vas a ir notando poco a poco, a lo mejor sientes mucha resistencia al principio, pero no te preocupes, es un proceso. Identifica que la inhalación te va a dar fuerza y la exhalación te va a brindar flexibilidad. Observa, estoy sentada sobre mis empeines. Esto para mucha gente puede ser fácil, para otra tanta no. Si tú tienes alguna lesión de rodilla, lo más seguro es que vas a tener que ponerte algunos cojines de tu sala, algunos cojines bajo tu cadera, para que no haya tanta presión en la rótula. Si tú no tienes ninguna lesión, te puedes sentar así, pero, ojo, probablemente sientas tensión en el tobillo y en el empeine. Bien, si no sientes tensión en el tobillo y en el empeine, o es menor y estás sintiendo que sí hay un esfuerzo, que sí hay un avance, vas a colocar tus manos en el piso y poco a poco vas a tratar de levantar primero una rodilla y luego la otra. Esto parece sencillo, pero cuando uno lo va experimentando, te das cuenta que sí hay mucha tensión en el empeine y en el tobillo. ¿Ok? Entonces, esto puede ser lo primero para ti. Si tú ya dominas esto, si para ti esto ya es fácil, intenta con tus dos manos en el piso elevar tus rodillas. Este ejercicio es buenísimo para la gente que corre. Se les tensa mucho el pie y el tobillo. Puede ser así, o, si esto ya es fácil para ti, y tú ya tienes mucho mayor flexibilidad, recarga tu peso sobre tus talones y mira, solito se levantan las rodillas. La parte se está flexibilizando todo lo que viene siendo la parte de la tibia, la rótula, tu cuádricep. Esto es buenísimo para los corredores. Ojalá después de cada vez que están en su rutina, puedan hacer esto al finalizar, posiblemente también al inicio. ¿Listo? Vamos a cambiar. Siéntate sobre tus metatarsos. Los metatarsos son las almohaditas abajo de los dedos de los pies. Esa es la indicación, pero vas a quedar casi sentado sobre los deditos de tus pies y tus talones. Entonces, yo te sugiero que no te quedes en los movimientos limitantes de tu mente, que seguramente te están diciendo que cómo duele este ejercicio. Entonces, vamos a recurrir a nuestra primera herramienta de autosanación, que es la respiración. Inhalo. Exhalo. Libero tensión. Inhalo dos. Exhalo. Libero tensión. Inhalo tres. Exhalo. Libero tensión. Me quedo en seis puntos. Y vamos a comenzar ya con lo que vienen siendo las posturas de pie. ¿Ok? Nos quedamos aquí. Hacemos primero una tobaca antes de comenzar. Este movimiento lo que hace es flexibilizar tu columna vertebral. Y de aquí nos vamos a elevar. Metatarsus en el piso. Eleva tu cadera al cielo. Vamos a comenzar posturas de pie. Esta es la postura básica del perro que mira boca abajo. Posiblemente, si lo haces a inicio, o son tus primeras clases, vas a sentir mucha tensión en la parte posterior de tus piernas, que son las corvas principalmente. Entonces, puedes comenzar haciendo este movimiento de pedaleo y te va a ayudar a flexibilizar un poquito más. Te quedas en el centro, te paras de puntitas, doblas tus rodillas y llevas tu abdomen a los músculos. Inhalo, levanto más la cadera, exhalo, meto más la cabeza entre los brazos y de aquí trato de estirar tus piernas. Inhalo uno, exhalo y levanto más la cadera. Inhalo dos, exhalo. Inhalo tres. Exhalo, rodillas al piso, tu cadera a tus talones, tu frente del piso. Si todavía no llegas con tu frente al piso, abre ligeramente tus rodillas y pon tu cabeza en el dorso de las manos. También es una postura muy cómoda de descanso. Salimos de la postura. Inhalamos, elevando la cadera y vamos caminando hacia nuestras manos. Fíjate si puedes estirar tu pierna con cada paso que des al frente, hasta que quedes al frente de tu talpete. Mantén tus rodillas flexionadas. Tu cabeza hacia tus rodillas y sube con tu espalda redondita. Cueva tus brazos. Estamos en la postura Tadasa. Fíjate bien, estás enfrente de tu talpete, observa tus pies que estén alineados por debajo de tu cadera. Y sí, efectivamente, alineados hacia el frente. Levanta los deditos de tus pies, siente tus metatarsos, siente tus talones. Fíjate que tus pies no se estén yendo hacia afuera. Trata de mantener centrado el peso de tu cuerpo. Vas a llevar tu hueso pérdico hacia adelante y va a haber una ligera contracción en tus glúteos. Esto va a hacer fuerte tu cuádricep y va a hacer que te plantes más en el piso. Vas a meter la barriga. Mete tu ombligo. Esto va a ser inmediatamente. Fíjate en esto. Aquí yo suelto el abdomen y mi postura cambia totalmente. Si yo meto el abdomen o traigo los músculos abdominales, ligeramente crezco, observa qué importante es la postura. ¿Te diste cuenta? Ahora abre tu pecho. Imagínate que alguien te jala la cabeza hacia arriba y alablas tu cuello. Gira tus palmas hacia el frente y tus hombros van hacia atrás. Esto va a ayudar a que los pulmones se expandan más y tomen verdaderamente su espacio. Esto es la postura talasana en sánscrito o la postura de la montaña. Vas a hacer un gran círculo por fuera, inhalando. Entreglasa los dedos a tus manos, giras tus palmas hacia arriba y te vas a extender hacia el lado izquierdo. Ojo, los dos lados de tu costado se están estirando. Observa esto, los dos lados de tu costado se estiran. No colapses, no hagas esto. Estira los dos lados de tu costado. Vuelves al centro y te estiras hacia el lado derecho. Recuerda, no colapses. La energía se eleva. Inhalas. Exhalas. Vuelves al centro. Recordamos que estamos al frente del tapete. Estira los dos lados de tus manos. Todo el tiempo estás en postura talasana. Abre tu pecho, hueso pélvico hacia adelante, mete el ombligo, abre tus hombros hacia atrás, hacia abajo. Vas a doblar ligeramente tus rodillas y llevas tu abdomen hacia tus muslos, llevas tu cara a tus rodillas y levantas tus brazos. Ahora, es bien importante que conectes con las sensaciones de tu cuerpo, que haya un esfuerzo, no un sobresfuerzo. Llevas tus manos al piso y vas a llevar tu pierna izquierda hacia atrás, a la postura del corredor. Esta postura es bien importante, ¿por qué? Porque hay que cuidar que la rodilla siempre esté arriba del tobillo. Ni más adelante, esto no, ni más atrás. Aquí tampoco. Vamos a cuidar, rodilla arriba del tobillo, ¿ok? Coloca tu rodilla en el piso, en el pene, inhalas por fuera, un gran círculo. Exhalas y llevas tus manos a tu cadera. Empujas con tus manos tu cadera. Esto te va a ayudar a flexibilizar tus ingles. Inhalo, exhalo, exhalo, flexibilizas tu cuadro. Ahora, coloca tu mano izquierda en el piso. Eleva tu brazo del necho al cielo. Inhalo, uno. Exhalo. Vigilas tu torso, exprímete como si fueras un trapo mojado. Inhalo, dos. Exhalo. Llevas tu mano derecha al sacro para hacer más intensa la torsión. Volteas a ver tu pie izquierda. Inhalo, tres. Exhalo. Vuelvo al centro. Corredor. En corredor es importante que no hagas esto con tu espalda. Alarga tu columna de tu pecho. Y no importa que tus manos no lleguen al piso. Puedes hacerlo así, con deditos en el piso, deditos en tu tapete. Alargas tu columna y te concentras en un punto fijo delante de ti. Porque vas a ocupar fuerza y equilibrio. Recuerda todo el tiempo. Inhalo, su fuerte. Exhalo, su exilio. Inhalo, su. Fíjate como la energía se eleva. Exhalo. Y mi rodilla está adornada en mi tobillo. Inhalo, uno. Exhalo, aprieta tus piernas. Activa tu piso pélvico. Inhalo, dos. Exhalo. Inhalo, tres. Exhalo. Gira tu talón izquierdo, ángulo de 90 grados. Y abre tus brazos aún que regolos. Observa que tu rodilla esté arriba del tobillo. Si se despasó porque se te está resbalando tu pie, recórre. Protege mucho tus articulaciones. Entonces, rodilla arriba del tobillo. Inhalo. Exhalo. Inhalo, dos. Exhalo. Inhalo, tres. Fuerza las piernas. Triángulo. Esta postura nos va a ayudar a relajar la fuerza que hicimos en el cuádriceo. Hay que girar la cabeza hacia arriba o hacia abajo, como sea más cómodo para ti. Es bien importante que no hagas esto, que por llegar hasta abajo, posiblemente colapses tu pecho. Es más importante mantener tu pecho abierto para crear una inhalación más expansiva. Observa. Exhalo. Exhalo. Giro mi cabeza hacia arriba. Queda tu mano izquierda al sacro. y vuelta a salir por encima de tu hombro izquierdo, trabajando también el nervio ocular, inhalo uno, exhalo, abre más tu pecho, inhalo dos, exhalo, inhalo tres, exhalo, inhalos. Vamos a girar el pie derecho hacia adentro y el pie izquierdo hacia afuera y vamos a estar nuevamente en guerreros, fíjate bien como hay fuerza en la pierna de atrás, está presionando mi talón derecho, inhalo, soy fuerte, exhalo, soy flexible, como si flotara, inhalo dos, exhalo, inhalo tres, exhalo, trikonasana, volteas a ver tu mano derecha, lleva tu hueso pélvico hacia adelante, mete el ombligo y gíralo hacia el cielo, lleva tu mano derecha al saco, inhalo uno, exhalo, inhalo dos, exhalo, inhalo tres, exhalo, vuelvo al centro y claro que no se me olvidaron las posturas, vamos entonces elevando brazos al cielo, levanto el talón derecho y me reacobro, recuerda que la rodilla siempre está arriba del tobillo, inhalo uno, exhalo, exhalo, inhalo dos, exhalo, inhalo tres, exhalo fuerte, elevo la energía, exhalo, floto, soy más ligera y libero tensión, corredor, rodilla derecha en el piso, en el pene, círculo por fuera, inhalo, exhalo, círculo por fuera, manos en la cadera, empujo, eso, abre tu pecho, siente como se va relajando más tu ingle, en este caso ya es la ingle derecha, y tu cuadra, este es ideal también para corredores, inhalo, exhalo, mano derecha en el piso, exhalo, y levo el brazo izquierdo, inhalo, exhalo, 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 vuelvo al centro, pie derecho hacia el frente, puedes hacerlo así, con pasitos, te quedas en el centro, flexionas, te sientas, y vamos a la siguiente postura, que se llama postura del halago en español, y postura halasana en sánscrito, y comienzas primero haciendo movimiento, dando vaca, para tu respiración, inhalo, estoy fuerte, exhalo, soy ligero, listo, me quedo en el centro, tomo las orillas de mi tapete, y voy a rodar, ojo, la postura completa es esta, pero si estás iniciando en tu práctica, puedes hacer esto, de aquí, te acuestas, pones tus manos en la cadera, y haces esto, y si te quedas hasta aquí, está perfecto, de aquí, tú poco a poco vas a poder ir yendo un poquito más atrás, y sobre todo, siente tu cuerpo, es bien importante que estés consciente, que le está pasando a tu cuerpo, en esta postura, la intención es relajar tus hombros y tu cuello, fíjate si eso está pasando, si te causa miedo, quédate hasta aquí, acuérdate que todo es un proceso, poco a poco, poco a poco vas hacia atrás, si esto para ti ya es fácil, vas a llevar tus manos a tu espalda, y vas a estirar tus piernas, y vas a llevar el peso, lleva el peso hacia tus hombros, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, uno más inhalo, exhalo, dobla tus rodillas hacia tus rodillas hacia tus rodillas, dobla tus rodillas hacia tus orejas, y primero eleva una pierna, después elevas la otra, estás en la postura de la vela, o en la postura sarva en gasa, en el sancrito, inhalo, uno, exhalo, inhalo, dos, exhalo, inhalo, tres, exhalo, flexiono rodillas hacia la frente, hacia las orejas, toma las rodillas de tu tapete, jalas con fuerza, y comienzas a bajar despacio, vértebra por vértebra, despacio, pies en el piso, rodillas flexionadas, dedo medio alcanza el talón, inhalo, elevo la cadera al cielo en la postura del puente, o sea tu banda en el sancrito, mete tus manos abajo de tu cadera, esto va a hacer que eleves al máximo tu cadera, y se abra espacio suficiente en tu sistema digestivo, exhalo, contraindicaciones, precisamente eso, muevas tu cabeza hacia los lados, inhalo, todo el tiempo consciente, movimiento y respiración, exhalo, tres respiraciones, inhalo, dos, siente la expansión de tus pulmones, siente la salud en tu cuerpo, exhalo, inhalo, tres, soy fuerte, física, mental y emocionalmente, y al exhalar, soy flexible, física, mental y emocionalmente, extiendo mis brazos detrás de mi cabeza, y comienzo a bajar despacio, vértebra por vértebra, despacito, siente tu cuerpo, disfruta tu cuerpo, deja caer tus rodillas hacia el lado izquierdo, y tus brazos hacia el lado derecho, expande más tu respiración, y siente tu cuerpo, posiblemente cuando ya hayas llegado a esta postura, ya sientas más ganas de cerrar tus ojos, porque ya estás más relajado, vamos a cambiar de lado, rodillas hacia el lado derecho, brazos y cabeza al lado izquierdo, respira, siente esa expansión de tus pulmones, y esa contracción de tu cuerpo, va a liberarte del dióxido de carbono, y la tensión es tu cuerpo, volvamos al cerebro, vas a abrazar tus rodillas hacia tu pecho, y te vas a mecer hacia mis lados, esto le está dando un masajito, sobre todo a tu espalda baja, si a toda tu espalda, pero lo vas a sentir más intenso en la espalda baja, te quedas en el centro, abrazas más tus rodillas hacia el pecho, y comienzas a estirarte, como si te acabaras de despertar, vas a fingir un gran bostezo, vamos a ver si es fingido, ok, inhalo, exhalo y me comienzo a estirar, fingimos ese gran bostezo, cuando ya no puedas estirarte más, te quedas en Shavasana, en la postura de no hacer nada, por favor no te brinques esta postura, si ya llegaste hasta esta postura, no apagues tu video, disfruta tu postura Shavasana, es solo un minutito, de soltar el control, de permitirte ser sostenido por un poder superior, ser sostenido, ser sostenida, muy amorosamente, por un poder superior, y poder permitir la manifestación de vivir, inhalo, exhalo, observa como desde tu hueso pélvico se eleva la inhalación, pasando por todo el centro de tu cuerpo hasta tu cabeza, y la exhalación desciende de tu cabeza, pasando por todo el centro de tu cuerpo hasta tus pies, inhalo color blanco dorado, exhalo color blanco dorado, inhalo y se ilumina en cada célula y átomo de mi cuerpo, exhalo y se arregna en cada célula y átomo de mi cuerpo, abre tus ojos, y desde esa paz que tú mismo, que tú misma te puedes proporcionar te agradeces tres cosas del día de hoy al terminar tu agradecimiento vas a girar hacia el lado derecho colocas tu mano izquierda en el piso presionas con ella te levantas despacio recuerda, en todo esto no hay frisa lo importante es que sientas tu cuerpo y tu respiración quedas en el centro reconectas con tu respiración y con un gran círculo por fuera elevando la energía desde la tierra vas a iluminar tu campo áurico y vas a unificar la energía de la tierra con la del universo desciende sobre ti permitiéndote actuar en conciencia y desde el corazón y con reverencia ante ti nomás en canal parlamento queremos escucharte cuéntanos tus experiencias o vivencias ahora que estás en casa manda tu video a canal congreso de jalisco arroba gmail.com donde nos muestres lo que estás haciendo en tu hogar tocar un instrumento pintar jugar con tu familia aprender un idioma cocinar recuerda grabarlo en horizontal y que no sea mayor a 5 minutos canal parlamento del congreso de jalisco la cámara de la gente p90.3 fm kxp.org listener powered radio broadcasting live from mexico city at panoram studios in partnership with normal we've got an excellent band kicking off our broadcast mexican institute of sound one, two, three, four ¿Cuánto tiempo va a pasar para que pueda mejorar? todos somos víctimas de un estado confiscado con un gobierno involucrado en las ganancias del narco es una nación podrida con la población herida mexico 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 es mexico 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 ra 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 mexico mexico Son dos setas.